chicos, vamos a entrar a esta casa ¿dijo algo? que bien vamos entrando mira, hay una carrería con las gorras de Mickey y detrás hay una silla mira, hay un baño la naturaleza y dejó en el techo mira mira la vasija, que raro y el color y además con sus ventanas afuera mira todavía las callofas de la ducha de hierro de antes antiguísima las freonas todavía colocadas en su sitio y colocadas en su sitio mira la toalla, alcohol su toalla con la que se secaba cuando se duchaba la toalla está todavía aquí y el papel higiénico la toalla de lavarse las manos mira que curioso este espejo tan pequeño teniendo el otro espejo en el suelo pero por qué ese espejo ahí está aquí vamos a comprarlo para ponerlo y nunca más volvió mira que curioso la bombeta mira lo antiguísimo que es el enchufe donde encendía la luz y el plato de bicha miren el vino el vino el ajá en polvo para limpiarlo y todavía está como la gente en su esquina el baño está tal cual lo único que se ha caído por el tiempo exactamente la llave miren el picaporte el fechillo se nota que en aquella época la gente tenía un menor tamaño era menor la longevidad y también la altura vamos a entrar a la casa cuidado el sol de madera no sabemos si debajo hay algo igual hay un segundo piso debajo como la parte más alta mira como el armario y la estantería de madera vamos a pasarnos pegaditos aquí se ha caído no lo ha roto nadie se ha caído solo plantas han crecido dentro de la casa y fíjate la silla antiguo un cartucho de escopeta es una casa de cartucho mantenga fuera de alcance de los niños mira vamos a entrar en la habitación mira la cama que locura mira todas las alfombras las alfombras puestas todavía ahí entra algo que le va a flipar mira con el tapete que los tejían las señoras antiguamente mira los detalles todo tallado la madera mira también la abertura es como un arron con adorno pero que raro la cuerda da mal rollo se nota que los que vivían aquí eran un montón de religiosos porque están moviendo un montón de cuadros de vígenes para sostener la cortina si cuando frían la cortina si aquí también mira el colchón que mal rollo la cama de madera pero esto de 100 años creo que es la inmaculada el techo precioso si que pasada es impresionante el detalle de la cama está bien colocada y todavía estaba incluso colocada la cortina pero es raro es como si esperaran volver porque dejaron todas en su sitio esta bien colocada mira lo que hay dentro mira esto mi madre de mi vida mira esto mira con piedras preciosas que locura mira los cuadritos bien colocados es que está todo un suicidio como si alguien viviera aquí se nota que no vive nadie hace años estamos flipando impresionante como dices tu es un montón de religiosos pero el raro no es flipante es increíble parece que tiene diamantes rogués es una locura mira otro ramo lo grueso que están todas las alfombras son carisimas estas alfombras son carisimas están todas puestas mira los sillones como si la gente se fuera a reunir ahora mira es una locura verato antonio maria clarez apóstol de canarias es una locura 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 la revista era de revistero mira de que año mayo del 2005 aquí esta el 2005 es una locura es una locura mira todos los cuadros mira las caras de las chicas son antiguísimos la vela esto es como para un ambientador alguien que se lleva aquí hay una bolsa con algo el sofá antiguo parece ingles delante con su gran alfombra todo tallado el sofá igual que la mesa los detalles estoy muy emocionado estoy muy emocionado pero nos piden aquí dentro vamos quitándote la puerta vamos a traer la cortina que tapaba la puerta mira la cama otra cama hasta el bombillo puesto y aquí no hay colchón pero la cama esta por la humedad se nota que se ha atropeado pero esta intacta mira las cojas las cojas super antiguas aquí no hay nada mira las lámparas antiguas estas se utilizaban en los 70 o 60 las pavareras antiguas los sachos las cabalas yo jugo por el mueble yo jugo por el mueble es antiguo no sabemos la cerveza no sabemos las fechas un rollo para una fiesta y hasta el carbón para las fiestas a ver si vinieron a hacer una fiesta nunca más volvieron la cortina mira todavía queda puesta aquí mira del 2013 esto estuvo hasta el 2013 con alguien quedándose aquí a lo mejor descubrió la casa y vino a vivir aquí super religioso era todo religioso que pasa esto lo regaló el canal el 7 hace un montón de años esto es más moderno la casa es antiguísima todo tallado espectacular estos son de lujo impresionante mira la busi está todo aquí alguien hubiera vivido los vasos limpios se ha estropeado se ha estropeado mira los tenedores los tenedores colgados la tapa de la busi para el gas los baños colgados están muy limpios pero no hay nadie está todo tirado el banco de madera ¿de cuándo es el paquete de papas? no se lo estaba mirando del 2019 aquí ha estado alguien alguien paseo por aquí se acercaron a la casa y la vieron mira un bolso aquí si tío esto era para hacer millo para ponerle el millo una bolsa aquí de por siempre con tapas un sofá con cuadros miren lo de la barbacoa con las piezas con las pinzas es que está todo mira todo esto esto era para poner las especies vengo por los cuadros vamos a ver una puerta que tenia con un candado es raro porque esta como sin encarar ¿verdad? hola hola ven es como el cuarto de la fiesta del suelo está así sin poner nada ¿y que eran? ¿santo? ¿adrás? si, santo vamos a salir fuera vamos a salir fuera no se 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 hasta aquí hasta aquí el video de hoy suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún nuevo video déjanos tu like si te ha gustado el vídeo y comparte en tus redes sociales facebook whatsapp etcétera con lo que nos ayuda muchísimo a seguir adelante en la búsqueda de nuevos lugares abandonados que luego te mostraremos en el canal me despido desde esta casa abandonada la cual aún parece esperar que vuelvan su dueño sin embargo nadie regresará a esta casa esta navidad muchas gracias por formar parte de esta gran familia y les espero en un próximo vídeo un saludo